Hola, buenos días. Bienvenidos al Café de la EF. Hoy nos acompaña Gonzalo Juliani, que es CEO de la Consultora Asesor Franquicia. Buenos días, Gonzalo. Muy buenos días. Y muchas gracias por estar con nosotros en este café. Faltaría más. Gracias a vosotros. Muy bien. Y, por supuesto, nos acompaña también nuestro director gerente Eduardo Abadía. Eduardo, buenos días. Hola, buenos días. Y, por supuesto, voy a saludar a mi buen amigo, a Gonzalo. Pero, sobre todo, vamos a desear un feliz día a todos los padres. Oh, muy bien. Por supuesto. Felicidades a todos los padres. Muy bien, muy bien. Muy bien. Que algún día tiene que ser nuestro, efectivamente. Sí, sí. Es cierto, es cierto. Gonzalo, cuéntanos un poco qué es Asesor Franquicia, cuándo se crea y por qué, sobre todo. Bueno, Asesor Franquicia es una consultora de franquicias que ha venido a dar un valor añadido a una propuesta única de venta o de servicio porque todos los integrantes de nuestra consultora han trabajado, hemos sido profesionales anteriormente de centrales franquiciadoras, ¿no? Entonces, nos hemos batido el cobre día a día ante, bueno, pues muy diferentes circunstancias, estrategias de expansión, estrategias de atención al franquiciado, expansión internacional, directamente, directamente y esa visión sobre el terreno es lo que te da, al final, pues una expertise que entendemos que puede ayudar muchísimo a la gente que quiere franquiciar sus modelos de negocio y a gente que está buscando integrarse o expandir o desarrollarse profesionalmente con una franquicia. Entonces, bueno, pues nacimos con esta vocación por aportar al sector, pues ese, digamos, esa faceta que entendíamos que hasta el momento no había dentro de los agentes que actualmente actúan en el mundo de la franquicia en España y, bueno, pues vinimos a aportarlo nosotros. Mucha competencia, ¿no, Gonzalo? En el sector de las consultoras, sí. Mucha competencia, cada vez más. Freelance... Sí, bueno, también tengo que decir que hay mucho, 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 y esto a lo mejor tal, pero hay bastante intrusismo, ¿eh? O sea, quiero decir, hay gente pues que a lo mejor son abogados, bueno, yo soy abogado, por lo cual yo todo mi respeto a los abogados, ¿no? Pero gente que a lo mejor no tiene realmente esa experiencia en franquicia y que, bueno, pues no podemos meter en el sector un asesoramiento deficiente por ahí, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Cuéntanos un poco... Sí, bueno, Gonzalo. Sí, perdona, perdona, Gonzalo. Yo la verdad es que quería destacar dos cosas que has dicho que a mí me parecen muy interesantes, sobre todo medular, ¿no? Es primero la posición vuestra de expertos en desarrolladores de proyectos, pero desde la experiencia de haberlo hecho en marcas determinadas, con lo cual ahí es una diferencia, te ha dicho un expertise, es una diferencia cualitativa, yo creo que muy distinta con respecto a otras situaciones. No digo que es ni mejor ni peor, pero es muy distinta. Por supuesto, por supuesto. Es decir, yo creo que eso, al final, yo también como en su día trabajé en desarrollo de proyectos, ahora hablar desde la parte institucional, a mí siempre me ha resultado mucho más fácil, porque he estado en el día a día. Y eso también ayuda. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me da que nuestro país es como un país muy especial, ¿no? Porque tenemos más ferias, por ejemplo, que toda Europa, y casi diría que toda Asia, tenemos más consultores que toda Europa, por país, ni te cuento, somos el top one. Entonces, yo no sé si es la propia idiosincrasia de nuestro país, la forma de tal, yo no voy a entrar en intrusismo, no, que a mí, yo estoy convencido, lo mismo que hay intrusismo desde el punto de vista de marcas que dicen que son franquillas, que no lo son. Hombre, pues un gusto. También, eso podríamos entrar luego a debatir. Pero bueno, pero es todo el entorno. Es decir, al final, ¿qué hace que nuestro país en eso sea distinto? Volvamos a poner distinto. Que estamos al lunes, cerca de la Semana Santa, distinto, ¿no? O en la Semana Santa, distinto, ¿no? Distinto. Distinto. Sí, son... Spain is different. Nunca lo hemos dicho, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo tengo una visión bastante optimista de esto que me dices, porque al final, quien sale ganando es la persona que necesita estos servicios. El reto que tenemos los que ofrecemos servicios relacionados con la franquicia es saber expresar nuestra propuesta, nuestro valor añadido, diferenciador. Efectivamente, si a nosotros, por ejemplo, asesor franquicias se nos engloba dentro de las consultoras de franquicias, bueno, pues somos una más. Pero hacemos un esfuerzo, tanto en los medios de difusión como en tal, que nosotros proporcionamos algo que hasta ahora no había en el sector, que es la posibilidad de tener como una central de franquicias subcontratada, porque tú al principio no puedes asumir los costes... de un director de expansión o de un director de operaciones, y en esto se resienten los primeros franquiciados de una franquicia que no tiene por qué ser un mal concepto. Seguro que es un concepto brillante, nosotros hemos detectado unas marcas maravillosas que no han llegado a expandirse porque en esos pasos iniciales, que nosotros llamamos incubadora, ¿no? Pues han fracasado porque no han sabido manejarse con sus primeros franquiciados, no han sabido compatibilizar los gastos iniciales con el crecimiento que han tenido. Entonces, bueno, pues cuando empiezas tú como franquiciador atendiendo a tus franquiciados, o en el caso de la restauración, pues mandas a tu cocinero de tu restaurante a hacer la apertura de un nuevo negocio franquiciado generalmente sale mal porque tú tienes que ser un profesional de la atención y de la puesta en marcha de los negocios franquiciados. No puedes ser una persona que seas experto en hacer pollo, pero que no tengas ni idea de cómo hay que llevar el proceso de apertura de un negocio de restauración, que es bastante complejo. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos pensado que eso era lo que dañaba el sector. Por eso te digo que, yendo a tu pregunta, que me he ido de tal, por eso te digo que al final, habiendo un abanico tan amplio de posibilidades de servicio, al final quien sale ganando es esa persona, es el inversor en franquicia, es la persona que quiere franquiciar su modelo de negocio. También es verdad que estamos todavía en España en un momento de maduración. Lógicamente, al final se quedarán los cuatro o cinco estructuras grandes y potentes que sean las que funcionen fenomenal y que no hayan absolutamente ningún problema y tal. Es verdad que estamos en eso, pero, bueno, mientras el cliente, que sea al final la persona que se tiene que beneficiar de esto, tenga muchas posibilidades a las que agarrarse, yo creo que eso es muy positivo. En eso lo hacemos bien, yo creo, en España. ¿Qué tipo de servicios ofrecéis? Arropáis al franquiciador desde los inicios e incluso también al franquiciado, ¿no? Al franquiciado. ¿A quién quiere ser franquiciado? Al candidato. Pues mira, yo siempre he estado obsesionado por la multicanalidad. O sea, yo, por ejemplo, a ver, me explico. Un ejemplo muy rápido. Yo ahora estoy cambiándome de casa, ¿no? Entonces está la empresa de mudanza y digo, joder, ¿cómo es posible que la empresa de mudanza no te ofrezca además un decorador que en la casa donde vas te diga cómo tienes que poner los muebles? O un equipo de pintores que te la pinte y que te la ponga no sé qué. O, yo qué sé, servicios relacionados con eso y que tú necesitas. O sea, ¿por qué los vas a buscar fuera si a lo mejor con un solo proveedor lo tienes todo solucionado? ¿Sabes? Entonces, pues nosotros en esto, en la franquicia, igual, ¿no? Nosotros al final sí que es cierto que ponemos mucha carne en el asador en el estudio previo de un proyecto. A lo mejor, mira, nuestra diferencia es que nosotros somos más como un, imaginaros, un reloj de arena, ¿vale? En la parte de arriba, que sería el preanálisis de un proyecto cuando nos llega por primera vez a la oficina, ese preanálisis que a lo mejor, bueno, pues la marca no tiene, a lo mejor, la imagen de marca suficientemente desarrollada o los procesos suficientemente bien hechos como para poder franquiciar, pues ahí nosotros invertimos bastante tiempo. En la parte documental, es verdad que invertimos, solamente hacemos los documentos necesarios, estrictamente necesarios, por eso mi socio ha sido franquiciado. Nunca ha sido franquiciador. Mi socio había sido franquiciado de una cadena que llevaba yo y era un franquiciado de éxito, además. Y entonces ahí interviene él, dice, no, no, a mí los documentos, déjame poner cosas al peso, no, no, a mí los documentos que me sirvan de algo, pues nosotros hacemos exactamente de traje a medida, porque hemos hecho el estudio previo. Y después la expansión y el desarrollo, invertimos otra vez mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, en todas estas, ¿qué ocurre? En la primera fase, no tengo página web, tenemos un servicio de página web. No tengo imagen visual corporativa o es un desastre, tenemos a alguien que te la diseña. No tengo community mail, no tengo redes sociales, no tengo tal, tenemos una persona que te lo organiza, ¿vale? Y luego en la parte de expansión, igual. Oye, quiero expandir, pues mucha gente dice, solamente quiero expandir en Madrid porque me da miedo salir fuera, porque los costes, porque los no sé qué. Bueno, pues no, no te preocupes, o sea, si es que nosotros podemos darte ese servicio de operaciones, ¿no? Operaciones, expansión, compras, que mucha gente necesita una buena negociación en compras, marketing, tal, no sé qué. Eso de, es una central franquiciadora de alquiler, decimos nosotros, porque incluso en nuestras oficinas son el sitio, la central figura como la central de franquiciación de nuestros clientes y el equipo que estamos ahí, tenemos hasta tarjetas de nuestros clientes. Sí, 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 claro. O sea, que eso es... Bueno, a nosotros es fácil que nos convenzas, aparte de tu profesionalidad, y te digo por qué, Gonzalo. Se trata que sea comercial, ¿eh? Sí, no, no, no. Si no, por encima, porque nosotros, por ejemplo, tenemos el outsourcing como figura de negocios, ¿no? Claro, efectivamente. Ahora se nos ha integrado una persona como era Verónica, que estaba en una empresa que nos daba servicio, pero ahora ya se ha integrado dentro de lo que es la organización. Pero por ahí tenemos a Juan Carlos, que es un profesional, que vive con nosotros y es más de la EF que yo, ¿no? Entonces, al final, no, pero yo creo que al final, creo que eso es el valor añadido que puedes dar a tus clientes, que al final sois vosotros los socios, y que te puede dar la posibilidad de darte una cantidad de servicio profesional en cada área, que es lo que tú decías, que le has definido perfectamente el tema del cambio de casa. Es decir, oiga, ¿yo podría saber algo de comunicar? Sí, pero yo siempre digo que lo primero que me di cuenta cuando entré en este caso, es decir, que hacía muchas cosas y que no sabía comunicar, y que era una lástima. Eso es lo que yo aprendí en el año 96, y entonces a partir de ahí ya conseguimos un camino de comunicación. Ya tenemos un experto de primer nivel con nosotros. Pero ese es el tema, es decir, al final hacer expertos de áreas que hagan que a tu cliente, a tu socio, le hagan mucho más fácil, si no seríamos capaces de llevar, nosotros no tenemos una estructura como el corte inglés, y que en cambio le tienes que dar un servicio, porque el consumidor, es decir, el socio, cada día demanda más. Sí, yo creo que en ese sentido, te lo comentaba antes fuera de micrófono, siempre he querido decir eso. Sí, yo creo que en ese sentido sí que estáis haciendo un buen trabajo, porque el gran reto que tiene la franquicia en España es la difusión, y la formación también, que la gente entiende. Entonces, yo creo que por ahí, todos los esfuerzos que estáis haciendo, que me consta que son muchos, y que además en la vanguardia de lo que funciona, yo creo que por ahí estáis haciendo un buen trabajo, y desde luego me encantaría que siguieses en esa línea, porque en este país es muy necesario este trabajo que hacéis. Bueno, no nos vamos a aburrir, no nos vais a aburrir a recibir cosas. No, 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 yo sé que no, pero vamos, que por ahí es por donde, a mi modo de ver, hay que poner toda la carne en el asador. Pero bueno, también el asesor franquicia estáis ayudando en el sentido de comunicar y difundir el sistema con ese tipo de estudios que estáis haciendo, que son bastante pioneros, ¿no? Sí, sin misiones, perfil de franquiciado... Ah, mira, yo... ¿Cómo hacéis esos estudios? Pues mira, desde el principio, nosotros tenemos una persona en la oficina que lo único que hace es, prácticamente lo único que hace es llamar a gente y hacerles encuestas. Sí, sí. Tenemos, utilizamos una herramienta, que son los formularios de Google, que es una maravilla, porque la gente lo rellena y luego sacas un resumen y te salen ya los gráficos hechos. Hechos. Es una maravilla en ese sentido, ¿no? Entonces, nosotros pues con estos, trabajamos muchísimo en el entorno Google y con este tipo de gráficos, pues, esta persona que llama para hacer las entrevistas, ¿desde qué empezamos? Porque desde el minuto uno de la empresa yo dije, mira, yo lo que quiero es que los protagonistas de la franquicia se expresen. A lo mejor, no tengo un abanico de actuación de mil y... Lo que sé, de cinco mil personas ni tal, mi abanico de actuación es mucho menos. Lo último que publicamos era, me parece que trescientos, trescientos y pico franquiciados los que participaron, porque no todo el mundo participa. Pero sí que es cierto que esos estudios creo que arrojan muchísima información al... Bueno, desde luego son muy completos. O sea que, bueno... Sí, sí, en eso estamos. Sí, no, como expertos sí, porque el tiempo es verdad que... Sí, el tiempo es verdad que... La responsabilidad que tenéis vosotros, como dice Eduardo muy bien, sois las matronas de la franquicia. Sí. Qué difícil o qué fácil es decir que no hay un proyecto que es franquiciable. Ah. Que salen al mercado algunos que vemos que al año ya no están, porque a lo mejor no era franquiciable. Esa responsabilidad, ¿cómo se lleva? Eso es una verdad como un templo y cuesta, porque las cosas como son, todos queremos desarrollar convenientemente nuestros negocios, pero yo estoy muy sensibilizado, porque lo he sufrido y porque lo he vivido, a no dejar que determinadas marcas entren en el sector, porque, ¿sabes qué pasa? Yo soy un enamorado del sistema de franquicias. Yo he visto a gente que son verdaderas historias de éxito, que te caerían las lágrimas de saberlas. Yo te puedo contar historias, que en futuras ocasiones lo mismo tenemos oportunidad, ¿no?, de contarlas. Historias, o sea, historias de gente real, ¿vale?, que te dejarían la boca abierta. Entonces, como sé que el sector de la franquicia tiene todavía muchísimo que decir en este país y muchas familias que sacar adelante, por esto mismo, cualquier virus que entre en el sistema es algo que tenemos entre todos que evitar, para que no coja mala prensa, ¿sabes? Entonces, por ahí la verdad me pongo bastante serio, porque nosotros tenemos cinco baremos, y además somos muy puristas ahí, mi socio a veces se me enfada y tal, pero somos muy puristas, que son un tiempo en el mercado, que los números, o sea, hacemos un análisis económico financiero gratuito a todos, porque necesitamos saber desde ese punto de vista cómo funciona, que tengan una propuesta única de venta, que nosotros lo denominamos así, que significa simple y llanamente que tengan una aportación al mercado que no sea exactamente igual que todas las demás, me da igual que sea la decoración, el logo, o sea, me da igual lo que sea, pero una propuesta única de venta, ¿vale?, y que tenga un aprendizaje validado anteriormente, es decir, pues mira, yo empecé así, pero como me di cuenta que tal, pues ahora lo hago así, y entonces he sacado esto, que al final es el fruto de toda una experiencia de equivocaciones y de aciertos que hay aquí. Y entonces nosotros al final utilizamos esos criterios, y porque hay marcas que dices tú, joder, esto tal cual está ahora mismo, nosotros teníamos un cliente que se llamaba Madrid Asesoría, lógicamente eso no se puede, o sea, tal cual, tenía la imagen y tenía todo, pues no se podía franquiciar, pero sí tenía una propuesta única de venta muy fuerte, muy, 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 muy fuerte, bueno, no pasa nada, se soluciona, se le hace un branding, se le hace una reestructuración, y ahora es perfecto, es franquiciable, ¿vale?, porque también puede ser que tengas todo, te falta algo, y sea solucionable siempre y cuando no perjudique a nadie después, y ya está. Muy bien, Juan Carlos, a ver, que ya se nos va el AVE, se nos va el AVE, se nos va el AVE. Es que me pongo a hablar y no paro. Es que como experto hay mucho jugo que sacarle, Eduardo. Sí, está claro. Y si nos contaste esas historias, ya ni te cuento, lo que algún día vamos a aprender, ¿eh? Algún día, algún día, porque... Historia de la EVE. Historia, no, historia de gente real, macho, de franquiciados y de franquiciadores reales, porque yo soy un poco friki y me lo han notado todo. Muy bien. No, no, ya no contarás la pasión. Acabamos con dos preguntas, Gonzalo. Pero también como experto habrás visto cómo ha ido cambiando el perfil del franquiciado. ¿Cómo es ese candidato que va a vuestra consultora? ¿Qué quiere? ¿Qué está demandando hoy en día? ¿Cómo está formado? ¿Qué has visto en este año de evolución? Pues mira, desde aquí voy a hacer dos cosas. Una, una felicitación, porque el modelo del franquiciado actual está muchísimo más formado, ha leído mucho más, sabe mucho más de qué va la cosa. Aunque tiene algunos prejuicios bastante negativos de entrada en algunos casos, pero en otros no. Bastante más maduro en ese sentido. Y ahora un tirón de orejas. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que la gente no invierte lo suficiente en el asesoramiento previo al montar una franquicia. Porque la franquicia puede ser maravillosa, pero a lo mejor tu perfil no es el adecuado para esa franquicia. Y si tú no, si tú no haces ese análisis o no vas asesorado, lógicamente la persona, tú no le puedes decir a la persona de expansión de una franquicia, pues que tiene unos objetivos de expansión y que tiene una serie de cosas, que sea sincero contigo y que te diga, pero oigo, usted tal, no sé qué. Ahí me vino una chica que había dejado, que estaba hasta las narices, el trabajo en PricewaterhouseCoopers, con su bolso de Hermes y su no sé qué, la chica punta en flor y quería montar un concepto de restauración de franquicia bastante famoso y tal. Pero le diga que el día de 14 eras trabajando y dice, uy, ¿dónde está mi bebé y dos? Mira, yo no te cobro nada, yo lo único que te digo es que te vayas, que le digas al de la franquicia que te deje trabajar un día en uno de sus locales. Un día. Haz una prueba. Un día. ¿Cuánto estuvo? Tres horas. Tres cuartos de hora. Ah, mira, me he equivocado. Tres cuartos de hora salió y vino a la oficina y me daba tres besos y abrazos. ¡Me llevas mal! Me voy y debía estar de acuerdo contigo con esa labor previa de investigación. Entonces yo ahí les tiro de las orejas porque la gente, pues es como cuando te compras un coche, lo ves bonito y tal, ya no quieres escuchar nada negativo del coche. Ya te imaginas en el coche, fardando por ahí y tal. Complicado, complicado. Es que este coche consume de... A ver, lo preguntaba antes. Te emocionas yo con las motos, por ejemplo. A mí me da igual. Es que estás muy incómoda, no sé qué. Pero es que no veas tú lo morona que eres, ¿no? Entonces ese es el tema. Para acabar, Gonzalo, ¿qué significa o qué supone para vosotros ser socios de la EF? Uy, hombre, pues sinceramente ser socios de la EF ahora mismo en este país yo creo que no es optativo. Nosotros lo tuvimos claro desde el principio porque tienes que estar en la familia. Hay muchas aportaciones, muchas ventajas que suponen ser socios de la EF y que de otra forma no las tendrías. Es, no sé, es que tienes que estar en la asociación. Es que si no, no... Vamos, no... No se ha dejado el titular. Clarísimo. Así que, hombre... Te lo íbamos a hacer de todas maneras entregar la taza, pero era con mayor motivo. Vamos a dar la taza que se la merece. No, nos agradece. Nos agradece mucho sus palabras. No, no, es cierto. Y aquí lo más interesante es que después de tener esta iniciativa que tuvimos nosotros desde hace, el año pasado empezamos y ya les ha cristalizado mucho, pues queremos dar vuestro esfuerzo de venir por aquí, que sabemos que tenemos poco tiempo al esto para entregarte un pequeño recuerdo de tu pase. Muchísimas gracias. Además me encantan las tazas. Para que lo guardas y lo tengas. Por la cantidad de café que bebo. Y nada, ahí tienes tu taza. Muy bien, Gonzalo. Gracias por todo. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Y esta es tu casa. Gonzalo Puliani, CEO de Asesor Franquicias, muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros, de verdad, de corazón.